Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en esta pantalla porque quería comentaros una cosa, gracias a un suscriptor, Brandon, te lo agradezco muchísimo desde aquí, de verdad He descubierto, bueno, él me ha dicho, realmente no lo he descubierto yo de la nada, como poder hacer las partidas que yo decía que necesitaba hacer diferentes Para poder hacerlo de la casa de suscriptores y todo eso, no sé si lo recordáis Y era aquí, yo nunca me había fijado en esto, yo siempre me fijaba en esto de aquí, en continuar partida, nueva partida, configuración Y nunca me había fijado aquí, si le doy, tenemos las cuatro ranuras para hacer diferentes partidas Así que próximamente se vendrá el hacer la casa de los suscriptores en una nueva partida diferente Muchas gracias Brandon, todos gracias a Brandon, por favor, que me ha descubierto lo que necesitaba saber, de verdad Era una cosa que yo no sabía cómo hacerla y hace unos días ya, alguna semana quizás, que me lo dijo Y por fin me he acordado de enseñaroslo también en el vídeo, por si alguno tiene el juego de House Flipper y quiere tener diferentes partidas Y no lo sabía, hierba recién cortada ¡Ostras! ¡Es verdad! ¿Qué ha pasado aquí? Han cortado todo el césped ¡Ay, qué bonito se ve! ¿No? La verdad es que se ve la mar de bonito todo esto, sin todas las malas hierbas ni nada de eso Pero yo no he hecho nada No sé, el juego habrá decidido hacer otro cambio más ¿Es posible? ¡Ay, mirad, por favor! Al final había quedado súper bonita la casa, que sí Yo creo que está tan bonito todo Y había gente que me había comentado que podía cambiar el váter y poner el váter nuevo de San Valentín Ya que había puesto alguna cosilla de San Valentín por aquí Pero es que esta no es una casa amorosa, digamos Esta lo que quería ser yo simplemente es una casa moderna Y el váter ese no sé yo si es muy moderno Equipamiento de cuarto de baño No, aquí no, en San Valentín entonces Sí, aquí, esto Es que realmente no lo veo muy moderno Este quizás para la casa rosa quedaría bastante bien Pero para esta, pues no lo veo No estamos haciendo una casa decorada de San Valentín Sí que podemos poner algún detalle como este que le pusimos el otro día Pero ya está realmente No es una casa amorosa, ¿vale? Cuando hagamos la rosa posiblemente sí que podamos ponerle algo de eso Pero en esta no Esta es una casa moderna y estoy intentando hacerla lo más moderna posible Que la verdad no sé yo si lo estoy consiguiendo mucho Y me gustaría al final Claro, el otro día puse el armario así Bueno, el armario, los tres armarios porque eran individuales Pero yo los puse así juntos Como para que pareciera uno solo No sé si al final comprar pintura blanca Yo creo que sí Así que vamos a ver Para empezar, ¿qué tal queda? Glaciar plateado No, no, yo quiero pintura blanquita poder ser Aunque también tenemos cosas nuevas Como paneles y todo esto Pero no, este tipo de paneles ahora mismo no es lo que yo busco Aquí Vamos a ver qué tal queda todo con una manita de pintura blanca Aunque esto muy blanco quizás no parece ¿Estáis viendo alguna diferencia? Porque yo no Yo lo estoy viendo todo exactamente igual Aunque bueno, realmente la diferencia vendrá aquí Pero esto es blanco, ¿en serio? Si parece como grisáceo No sé, es un poco raro todo Yo igual lo voy a terminar de pintar Claro, es que realmente como que esto ya estaba pintado de blanco Y lo que le falta es de mitad para abajo Que era la parte que tuvimos que sanear Para, para, con escayola Para poder luego pintar la, la casa bien Pero claro Esto ahora es un poco complicado Porque yo tengo que pintar esto Y no sé cuál está bien pintada Y cuál no Es un desastre todo Ahora mismo Pero bueno, vamos a intentarlo de todas formas De mitad para abajo sí que es muy importante Que pintemos todas las paredes Porque de ahí seguro que estaban todas muy estropeadas Pero luego ya Hasta qué punto poder pintar el resto No sabría qué decir A ver, aquí hace falta más O esto ya está todo pintado Es que claro Esto ya está pintado de blanco Porque yo tengo comprada la habilidad De que cuando ponga una pared Esté pintada de blanco supuestamente Vale Y el interior de las ventanas Yo quiero pintarlo todo Por si acaso haya luego Un cambio súper drástico Y quede súper feo Pero realmente creo que Que el color es el mismo O sea Estoy sufriendo para nada realmente Y estoy gastando toda esta pintura También un poco para nada Pero oye Así por lo menos Yo me quedo más tranquila Así Por si acaso Por este lado Lo pintamos Todito, todito Que no quede Ni una sola pared Esto Y tengo que poner más pintura Oye Que la habitación es pequeña Y me gasto el cubo de pintura entero Para que se vea igual De lo que ya se veía O sea es un poco absurdo todo Y me queda esto de por aquí ¿Está o no está? Oh Dios mío Que no me deja pintarlo bien Vale Diría que Ya está Todo completo Por aquí No hay nada Más que pintar Y esto está bien Oye Pues la verdad Me gustaría que fuera Un blanco más blanco Porque yo ahora mismo No lo veo Tan blanco Como me gustaría Pero bueno Al fin y al cabo Creo que queda bastante bien Y ya esta parte No sé cómo pintarla De momento Ya hemos terminado Creo yo ya Que sí o sí Al 100% A excepción de algún pequeño detalle De algún cuadrito Y eso Como decíamos el otro día La habitación Y el baño Ya los tenemos Muy bonitos Yo creo que ya no lo voy a volver a cambiar Vale Que ya llevamos 3 cambios Primero puse una habitación Luego otra Y ya por último esta Llevan 3 cambios Y creo que es suficiente Ahora me gustaría O bien Hacer la cocina En este lado O bien Hacer el salón Que es que todavía Sigo sin tenerlo Muy clarinete Y Claro También había pensado En hacer como una barra Quizás aquí Con algunos Muebles De los nuevos Que hay Pero no sé Si me van a servir Bien Como yo quiero Y claro Es que las ventanas También me molestan Porque si quiero poner Los muebles De los que cuelgan Así en las paredes Pues mucho espacio No tengo Pero bueno No importa Ya no las apañaremos De todas formas Y vamos a hacer A ver Esto ya está Por cierto ¿Verdad? Dejadme que lo revise bien Pero sí Persianas y cortina Y aquí persianas Vale Pues aquí Quiero poner yo A ver Necesitamos un sofá Necesitamos un mueblecito Para una tele Y pues no sé Que más muebles Vamos a ver Armarios y muebles Pequeños Y queremos Uno que se vea Moderno Eso quizás va a estar Bastante complicado Porque aquí De modernes Pues no sé yo Tengo que decirte De estos De estos mueblecitos A ver Tendríamos este Hombre Hay uno Que sí que es bastante Este Este sí que me parece A mí bastante modernito La verdad Pero este no Este es muy antiguo El de arriba también Que hemos visto Era muy antiguo Este es antiguo Hombre Este es bastante moderno De hecho se llama Moderno armario Para televisión Pero es muy grande Creo que no me cabe En todo el salón A ver Hombre pues Creo Me cabe Ah pues no Pues muy poquito eh Si quitasemos Un poco de pared De aquí Que no se puede Porque es la pared De fuera de la calle Si que podríamos Tenerlo O eso O ponerlo Aquí Que también Podría ser Pero claro Ya sería un poco Extraño Quizás O quizás No A ver Es que claro Yo tenía el concepto De poner aquí La tele Y aquí el sofá Pero si ponemos aquí El armario este Para televisor Y aquí el sofá No creo que quede mal Tampoco no Porque tú entras a la casa Vienes por aquí Te puedes sentar Podría ser Podría ser Y este armario La verdad es que creo Que solo lo he llegado A usar una vez Y es que al final Lo usé No lo recuerdo bien A ver Frontal Vamos a ver Los colores Que podemos ponerle Está blanquito Que está bastante bien Este cristán oscuro No me convence Blanco Que diferencia hay Con este blanco Y con este Pues la verdad Es que no veo ninguna Haya quemada No No Y no Vale La verdad es que El mueble No se muy bien Como va Creo que va Una cosa así Y luego esto Gris Más blanco Maroque Cereza Tectona Y haya quemada No gris Vale Pues vamos a ver Si ponemos esto Aquí realmente Vamos a ver Si queda bonito Al final Vale Vamos a intentar Ponerlo Más pegado A la pared Que nos deje El juego Ahora mismo Que es Esto Y ahora Por el otro lado Hasta aquí Perfecto Creo que está bien puesto ¿No? Por aquí Pegadito a la pared Pegadito y pegadito Perfecto Madre mía Pues pedazo mueble No La cocina Al final No se yo No se yo Muy bien Lo de la cocina Pero Ah Pero hay un fallo Aquí Estos son armarios Que se abren las puertas O no Porque quiero mirar Una cosa Por este lado O por este lado No se puede Es que claro La tele supuestamente Iría aquí ¿No? Sería lo mejor Pero es que yo no quiero Quizás poner eso ahí Quería poner el sofá aquí No se No se Esto no me está convenciendo Absolutamente nada Vamos a ver Un sofá moderno Hombre Esto es muy modernete La verdad Pero No creo que quepa mucha gente En este tipo de sofá ¿No? Esto Bueno Esto es tan bien Es que a mí Lo que sean así Tan rectitos Y eso A mí me suena a moderno ¿Qué queréis que os diga? Ya los que son más mulliditos Y de este tipo Son como que Más antiguos Pero Este me gusta Este color Podría venirnos Incluso bien Porque la piel blanca Así que la veo ya más antigua Las cosas de piel así Yo por lo menos Las veo más antigua No sé vosotros Podría bien O ser verde O ser naranja Son los colores Más así que veo Para que esto Se vea un poquito Modernillo La verdad O eso O venir aquí Cambiar de sofá Que también podríamos Es que este Lo veo más simple Más simple Bueno Este quizás Es que no sé Lo veo como más Más raro No sé explicarme No sé la palabra exacta A ver Luego tendríamos este Que podría ser En varios colores Y luego tendríamos Aparte Hombre No sé yo Si eso Este Que es con estampados Pues la verdad Es que los estampados Muy bonitos Como que el más bonito Es este la verdad Pero No sabría No sabría Que decirte Me gustaría Que se pudiese poner Un extremo así Y el otro Por el otro lado Y entonces Si que me elegiría Este sofá No sé si elegir Este tono verde Elegir el naranja Ostras De verdad Que indecisión Más grande Este naranja También podría ser Pero claro Es lo que digo Me gustaría Uno igual Que se pudiese poner Por el otro lado Pero Ponemos Naranja O ponemos Verde Y luego Ponemos Este O ponemos Este Que también Está naranja Y verde Es que no sé De qué color Podemos poner El resto De cosas Es que todo Tiene mucho que ver Podemos poner Pues no lo sé No lo sé Si ponemos Esto así Y quizás Un color Así Anaranjado Es que no sé Si pegaría Si pegaría Mucho La verdad Y si ponemos Verde Y ponemos Plantitas Puede que eso Quede mejor No Pero luego Es ponemos Este o ponemos El de antes Es que la verdad Es que no lo sé Ay Dios mío Cuanta indecisión Esto es lo que más Me mata en este tipo De juegos El no saber Muy bien Qué hacer Porque luego Está este también O está este Que a ver Dentro de lo que cabe Este es más Chiquitito Entonces yo Tendría más A coger el otro Pero Pero este es más mono No sé Creo que voy a quedar Con este verde Ya que realmente Naranja ya he hecho En otras casas Algún que otro Saloncillo y eso Y verde creo que no Pues voy a aprovechar Y voy a coger el verde Y así ponemos plantas Y es una casa muy moderna Con plantas Mismamente Ya está No me voy a volver más loca ¿Vale? Porque ya suficiente vuelta Le hemos dado Solo a los sofás Quiero Alguna tele Y no sé Si las teles A ver Estos son Vale Sí Televisor Aquí está Perfecto Tenemos el que cuelga Que es el que solemos poner O tenemos Este de por aquí Que está dado la vuelta Perfecto Y podríamos ponerlo O bien aquí O bien aquí Pero Es que Para mi gusto Sería mejor Ponerlo aquí No sé Qué Pensáis vosotros Si pensáis Igual que yo Si entonces El sofá Lo Pondríais Más pegado Allá Porque Es muy probable ¿No? Podríamos poner El sofá Aquí A ver Vamos a ponerlo Un momento Lo más pegado Que nos deje Aquí Y bueno Se vería la tele La mar de bien Realmente Con el sofá Ahí Y qué sé yo Por aquí Podríamos poner Alguna cosa guay Esto está quedando Un poco raro Si es que ya lo sé Si es que me estoy dando cuenta Hasta yo Que normalmente Soy la que menos se da cuenta De cuando las cosas quedan mal En decoración No Quiero ir otra vez a muebles A sofás Porque había uno De los pequeñitos También podíamos aprovechar Este hueco A poner No, no, no Un sofá Pues qué sé yo Así Y por lo menos No quedaría tan raro Que pensáis Decidme Vosotros decime Por los comentarios Crystal Ese sofá Pues como que no O si déjalo Que es muy bonito Incluso podríamos Pintar Las paredes De algún color Ya que tenemos Muchos tipos De Pintura verde Bueno Espérate Espérate Pintura verde No sé si Sea muy moderno Pero Y si ponemos Los paneles Estos nuevos O es que son Muy bonitos Y bueno Pueden tener Un toque De moderno No A lo mejor Soy yo La única Que tiene Este concepto De modernidad Pero Que también Podría ser Muy fácilmente Pero Qué sé yo Creo que Puede quedar Muy bien Ay sí 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 Yo me estoy Convenciendo Yo no sé Si a vosotros Os convence Pero mirad Qué bonito Verdad Decidme que sí Porfis Ay Que no me venga Nadie Decidme otra vez Igual que en el Otro día Crystal Tu concepto De modernidad Está un poco Atrofiado No sé Yo creo que Que queda Bastante bonito Y muy moderno No sé No sé No sé Vosotros Decidme Qué pensáis Es algo Diferente A ver Lo moderno No tiene que ser Solo una cosa Puede haber Muchos tipos De modernidad Y cada persona Pues como dije El último día Lo puede ver De De varias Formas No A ver Vamos a poner No sé si voy a necesitar Tanto No sé por qué He comprado Tres de golpe Pero bueno Bueno Sí porque ahora Tendremos que poner La parte de arriba De las ventanas Y ahí se gasta Un montón Realmente Pero mirad Qué bonito Yo por lo menos Uy Ya me he equivocado Lo he puesto Donde no debía Yo por lo menos Lo veo bastante bien Y creo que con alguna Plantita Sí puede quedar Súper el mono Todo eh Al final Y podemos pintar El interior Pues de otro verde Súper suavecito Que nos encontremos De pintura Y ya O podríamos dejarlo blanco Pero yo lo pintaría De verde Porque si no Va a quedar Un poco raro Todo Entonces sí que lo vería Extraño Pero yo Mira que quería El otro día Desde que vi esto Poner los paneles Estos A ver qué tal Y pues mira Ya la primera Día de cambio Podemos ponerlos Ahora me diréis Que los cambie Y capaz que los cambio Pero yo creo que no No sé A mí me ha gustado Obviamente Quiero que me digáis Si a vosotros también Pero Pero no sé Algo Es algo diferente Algo que no vemos siempre Siempre estamos poniendo O paneles de madera O paneles de ladrillo O pintura Y entonces Por una vez Poner este tipo De paneles diferentes Pues la verdad Es que a mí me gusta Y sobre todo Con al final El mueble que hemos elegido Que nos ha venido Que ni pintado No estaba pensando Para nada en esto Pero en cuanto lo he visto Y he pensado En pintar esto de verde Me he acordado De que había Unos paneles En plan Simulando bambú O lo que sea esto Y Y la verdad Que me ha apetecido Hacerlo Y poner los paneles Vale A ver Realmente No sé hasta dónde Poner Los paneles Estos Quizás Justo hasta aquí Hasta que termine El mueble Y luego ir a la cocina No lo sé La verdad No tengo ni idea De cómo hacer esto Obviamente voy a necesitar más Porque la puerta Pues forma parte De lo que es el salón Y de la entrada Pero quizás Quede un poco raro No ¿Qué estoy haciendo? Vale Así Quizás quede un poco raro Aunque claro La parte esta de arriba También por este lado Debería de ponerla Con estos paneles ¿Verdad? Porque si no sería Un poco raro todo Uy Que no lo he puesto Algunos se ponen Demasiado rápido Y otros como que Me equivoco Y no se ponen Esto Debería de ir por aquí Y esto por aquí Pero Claro Aquí ya cambia un poco Quizás debería de Poner los armarios Un poco más pegados Hacia la cortina Si es que me deja el juego Mínimo para que esto Quede al borde Porque no me gusta Que el mueble Este entre medias La verdad Y puede que Deje La parte de abajo Creo que la voy a dejar Blanca Porque desde aquí Se vería muy raro Y sin embargo Así no se ve tan raro Así que sí Creo que la voy a dejar De esa manera Y ahora el problema Es hasta donde Pongo estos paneles Porque Es que no sé Que lado va a ser Parte de cocina Que lado es parte De salón No lo tengo Muy claro todavía Pero bueno Compramos otro Que mínimo me falta Poner esto de por aquí Y luego ya Si decidimos Seguir poniéndole Ya veremos Sobre todo Con vuestra ayuda Hasta aquí mínimo Quiero que vaya Luego no sé Si colocar También esta parte O esto ya Formar Parte de la cocina O de la entrada Es que no lo sé Pero miradlo Os gusta A mí me encanta La verdad Que al final Me ha gustado bastante No sé A mí me convence ¿Qué queréis que os diga? Y podríamos poner El interior Bueno el interior Podemos pintarlo Como he dicho De algún tono Verdecillo Brote joven Por ejemplo Es muy bonito Limones más tirando Amarillento Este quizás sea Demasiado como Foforito Así Tierra primaveral También es muy bonito Pero creo que Todos son demasiado Oscuros Para lo que yo pretendo Así que creo que Voy a coger El del brote joven Miremos un momentito Si es casi Del mismo tono Que el sofá Incluso Creo que puede Quedar La mar de bien Vamos a probarlo De todas formas Si Queda muy Muy bonito Y es del mismo tono Que todo esto Por lo menos A mí me gusta Ojo al dato Que no quiere decir Que a vosotros Os tenga que gustar A lo mejor Pensáis que es Lo más feo del mundo Y yo lo respeto Pero Pero a mí Esto Así me gusta Bastante Por aquí Y ahora solo me falta Poner el hueco De la puertecita Que ha quedado Medio extraño Esto Precisamente Y desde fuera Bueno Ahora el problema Es desde fuera Desde fuera También se ve verde O la puerta Lo tapa El marco A ver Esto es lo que No me gusta Para nada Pues no sé Cómo vamos a hacer esto A no ser que la parte De fuera También la pintemos verde Entonces solucionaríamos Bastante Podríamos poner Placas de esta De bambú Por toda la parte De fuera Sería bastante gracioso Pero no sé Si quedaría muy bien Parecería que estábamos En el bosque O algo así Por lo menos Y bueno Por aquí pienso poner A ver Ya por hoy La cosa está bastante bien Como la hemos dejado Pero por aquí Podemos poner Que se yo Alguna plantita Tipo así Espérate A ver No, no, no Más verdecito Eh Tipo así Y que quede Súper bonito ¿No? Alguna plantita Por aquí Y algo más Que pongamos En este lado Para separar La cocina De Del salón Es que no sé Si poner Muebles así En plan Hacer una isla De muebles De muebles Para la cocina O poner Alguna estantería Que divida La cocina Del salón No sé si me estoy Explicando bien Pero es que creo Que puede quedar Muy bonito Si por ejemplo Venimos aquí Aquí Y cogemos O este Por ejemplo Así en plan Blanquito Igual que el mueble Y aunque sea madera Ponerlo aquí Sabéis Y hacer O por aquí No tiene por qué Estar pegado A la pared Una cosa por aquí Y hacer la separación De la cocina No lo sé No lo sé Y por aquí Pondremos también Alguna Alfombrita O algo quizás Vosotros Como siempre os digo Dejadme Todo lo que se os ocurra Todos los consejitos Y cositas Por los comentarios Y eso seguro Que me ayuda a mí A terminar de decidirme Con lo que no sepa Decidme si os ha gustado esto Que es de momento Lo más importante Que ya la habitación El otro día La dejamos finiquitada El baño también lo teníamos Y ahora hoy Quiero que me deis La aprobación Del salón Vale Le faltan algunos detalles Le faltan Plantitas Como he dicho Y alguna que otra Quizás estantería O algo así Pero ya lo tendríamos Así que nada Por aquí lo dejamos Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Lígueame Y déjame un comentario Adiós